Año del 59 Presente lo tengo yo Se empezó a perder ganado Por todita la región Por el monte había rodada De toquitas y camión Y ese rancho de Ajiavampo Era el centro de reunión Donde operaba Gagiola Y los hermanos Rascón Unos para Navojoa Y otros para admiración Oye chico Moroyoki No seas tan desgraciado Ahora me vas a decir Quien se robó mi ganado Si no te voy a dejar Que en un mesquite colgaron Y chico le contestó La verdad te diré yo Los receros que te faltan Gagiola se los llevó Con una marca del hambre Que el mismo se los marcó El cuate azotó en la cárcel Ya no quería ni comer Cuando salió a declarar No se podía contener Yo sí he vendido becerros Pero eran de mi mujer Y los hermanos Rascón No demostrando interés Pero por debajo de cuerda Le dieron dinero al juez Primero cincuenta mil Y diez mil pesos después En buenos carros de sitio Se paseaban por el río Tomando cerveza helada Y mezcalito amarillo A costillas de Siqueiros También de Pancho Castillo Ya con esta me despido Son mis deseos mejores Estos versos son compuestos Desde aquí abajo a las flores Aquí termina el corrido De los tres amarradores Claro que sí, claro que sí Con placer a todos Con placer